Los seños magnéticos se desacoplen, la nave se desarma. Estoy acercándome a masa crítica. ¡Que alguien nos ayude! Pero una mañana me miré en el espejo y me di cuenta de algo. Estoy haciéndome viejo, y él no. Tenía que hacer algo al respecto. ¿No lo creen? La fusión morirá en 30 segundos. Aquí dentro no. ¡Lito! ¡La escotilla! ¿De dónde salió ese escudo? ¡Es Superman! ¡De algún modo está extendiendo su campo bioeléctrico! Superman salva la primera misión tripulada al Sol. ¿Qué tan grande es? ¿Desde dónde estoy parada? Uno solo puede esperar que sea proporcional. ¿Superman salva misión al Sol? Eso no lo sabemos, Luisa. Siempre escribo las historias de Superman antes de que pasen. Si no sabes cuán grande es el Sol, ve. Tiene 333.000 veces el tamaño de la Tierra. Lo vi en mi reloj señalizador de Superman. Gracias, Jimmy. Es como 100.000 millones de bombas nucleares explotando cada segundo. ¿Estás trabajando encubierto en una historia? No, ¿por qué? Luthor le dijo al mundo que se había reformado. Y a pesar de nuestros esfuerzos, el mundo le creyó. Esa no es exactamente noticia de última hora. No, pero esta sí lo es. Luthor ha estado invirtiendo en derechos de aguas. La aburrida historia de Kent. El diablo está en los detalles, Lombard. Luthor planeó sacar partido de una escasez de agua global. Una escasez que él creó interfiriendo con el Sol. Esta es la primera plana de mañana. Luthor mintió. Finalmente atrapamos al brigón. Estoy acercándome a masa crítica. Lex, llamaron del departamento de prensa. El planeta pide un comentario. ¿La fusión ocurrirá en 30 segundos? ¿Otra vez hablando solo? Manejo un arma a control remoto. La señal tarda nueve minutos en alcanzar el Sol. Tengo que coordinar perfectamente mis transmisiones. ¿El Sol? Fuiste liberado de la cárcel para trabajar para tu país. No en tu propio... Yo sé que prometí no malgastar mi intelecto en elaborar super trampas mortales. Eso ya lo sé.